Astro contra Scar Minuto libre Minuto y vuelta Vamos Scar Vamos Se la damos en 3, 2, 1 Oye, a este tonto yo le gano desde entonces El maracanazo Brasil en el 2014 No entiendes desde entonces Tú rapeas como force Tengo gambeta de Neymar en el 2011 Y me trae la del santo Tú pierdes con el santo El mío es el santo Lo tuyo no son pa' tanto ¿Quieres que saco la flor y te descargo? Te apunto el pie, te pongo, vale el tango Manito, estoy falto Yo nací en la calle, en el asfalto Cuando manejo no le paro ni al alto Saco la flor y escupe, nunca recargo De la pista no me salgo La vida me hizo malo pero me volví bastardo Mano, yo soy un lopardo La victoria me espera y yo nunca tardo Y digo buenas tardes Dentro de los parlantes Tú eres muy bastardo Hoy me siento como cancerbero Mato a tu hermano Porque hay que descansar Lo dijo Carlos Tres, tres, dos, un, uno Hermano vamos a comenzar Puro a mí no me representa Me demostraste que la rima no la inventa El maracanazo en el 2014 Idiota pasó en 1950 Va la primera, va la primera Tú me besas a los ojos Y esa te desespera Yo no sé hermano Tu rima no se respeta Saca una flor y Digo la apretate la teta Me importa Yo no estoy como el estilo Esto es patata Sonreí y aliviado ¿Sabes por qué? Carlos fue bastardo Que mató a mi hermano ¿Sabes por qué lo mío es épico? Porque escribo poesía Como Pablo Coelho Comida es maquiavélico ¡Bien! ¡Última! Hermano, tú vives en un mundo Pero es de selva Recuerda que aunque tú cumes tanto Salvero no dijo Que el mundo sea un pera de piedra ¡Bien! 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 ¡Cualabamos en 3, 2, 1! Pausa Que comienza Lo verdaderos Improvisadores ¡Bien! Lo que así hacemos Liftoal en los patrones ¡Bien! Pero que yo vengo De Neymar es santo Porque New Jersey Gano las Libertadores ¡Bien! hermano esta semana yo te gano cualquier día compa de la semana es de panamá no es el panamá es el que te gana y yo celebro copa dentro de copacabana no sé qué le pasa tiene la de la mv yo rapeo encima de un b recuerda que aunque tú seas vieja escuela eso no significa hermano que tú serás un oji porque te faltan frases en los compases las cosas que yo hago tú no las haces no estamos en halloween y tú te viniste como rapero bueno una fiesta de disfraces porque tú no eres bueno yo te gano y ni la entreno yo me quedo sin la porno me encanta la garganta pero yo estoy cantando y me cantan los ángeles con arpa no tengo frases como g no tengo frases como gis yo tengo rap para ti tú una vez obviamente que el hombre de miami salen sí hermano tú no eres nico pero no juegas en la vid o de puta esa ya la vi dentro del tránsito no me importa que sea de panamá y pobre en mi barrio no había para tragar solamente había agua y para tragarse a carlos preparate que ahora te toca con el diablo para revivir obviamente no ganan el patrón el desastro como travis esco se mueren en el astroworld bueno la dijiste tú no escuché la mía mira en red bull si en red bull más no vayas la guerra y no es de waterloo 1 y vamos 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 Este rapero no es buen MC, Kiki Quieres que lo maten del beat, por favor, wannabe, tú vete de aquí Yo sé por qué ellos no votaron por este MC Te lo digo porque wannabe, porque los dos son más buenos y más buenos en este free Te digo por qué ellos no replicó de Gil, porque se esperan que yo haga más que este MC Se esperan que tú hagas más, creo que está en la Red Bull Pero recuerda que el talento siempre sobresola dentro de la multitud Recuerda que a mí no me importa lo que digas tú Recuerda que un avión no vuela alto aunque esté a altas altitudes ¿Qué tiene que ver esa altitud? Luego el imbécil me habla de Red Bull Yo no me guío por lo que dice la multitud Recuerda que una fue la que hizo que muere Jesús Idiota, que no piensen Menito, lo mando el forense Este guadón me habla del avión Libertadores muertos, el Chapecoense Hermanos, primer error se ha visto Porque Jesucristo no murió Idiota, el resucitó Recuerda hermanos que esto se lleva a la brisa Recuerda que todo jarro que tú veas con polvo No es de la ceniza Obvio que no es de la ceniza Bueno, primo, tú estás deprisa Los polvos no son de ceniza Yo estuve en Colombia No que jalan, no es tiza Con la pana Primo, le meto con ganas Este fuma toda la marihuana Yo cacho colochas También a la chamba A la chamba, hermano Yo tengo el estilo Yo controlo el tempo, la y crono Mira como yo soy Albon Panini Hermano, nunca la cromo Recuerda hermano Que soy un astro Yo soy un como Y a un astro Nunca se le pueden hablar De los polvos De los polvos De los polvos Obviamente hay que pisa tierra Porque obviamente Que polvo fuma Porque volvemos Y tú vuelves a la tierra Sí Sí Mami, yo tengo la 40 Esta te deja bajo tierra La pistola que sacas siempre es babosa Porque la tuya es bajo tierra Bajo tierra, hermano Pero mira como lo que dice Esto pa' mi está escrito Porque mira como yo En mi cara Toda tu mierda Yo la vomito Hermano, mira hermano Como la recito Yo voy a la tierra Porque uno me enseñó Que la tierra es un ciclo ¡Puta! ¡Huevón! No ganes el patrón La tierra es un ciclo Estoy compositivo La vida me hizo un ciclón ¡Huevón! Soy Omar No tengo el don Yo soy Messi Y cuando agarra el balón ¿Quieres el pecho para el camarón? El pecho para el camarón Hermano, me dijo que él era un ciclón Pero dígame todo Que es un ciclón Dentro de la mano De Poseidón ¡Poseidón! Hermano, yo poseidón ¿Sabes por qué? Porque en Irvi Yo demuestro que solamente Poseo mi don ¡Batallón! 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 ¡Ay, Dios mío!